Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy, que es el último episodio del año, vamos a empezar con un nuevo ciclo para la temporada 8 de Cosas de Jardín, que es el calendario mensual de siembra y tareas de la huerta y del jardín. Yo sé, yo te conozco y sé que hay dos tipos de seguidores que tengo. Uno que es el seguidor fiel, el que le gustan mis videos y sabe que siempre algo va a aprender. Y el amargo que solo quiere la listita de las cosas que hay que cultivar. Ya lo sé, vos que recién llegás al canal, seguro que venís por la listita. Yo te voy a dejar el minuto donde empieza el calendario de cultivos, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, así que tranquilo, ahí lo tenés. Una aclaración, porque cuando vos haces el calendario de cultivos del hemisferio norte y del hemisferio sur, lo que te queda es el hemisferio centro, digamos, todo lo que es el trópico, especialmente América Latina y Caribe, porque del otro lado del mundo no mira nadie Cosas de Jardín. Y si lo mira y me escribe, no voy a entender lo que me escribe, así que América Central y Caribe tenemos un problema muchachos, porque me puse a investigar y cada rincón del Caribe y cada rincón de América Central es un mundo. O sea, en todos los países, en Argentina también es un mundo, en Chile es un mundo, pero en América Central y Caribe es más mundo todavía, es un quilombo. Entonces, hablando con gente, por ejemplo, de Costa Rica, me decían, mirá, acá no es lo mismo el Pacífico que el Caribe, no es lo mismo estar en la costa que arriba del volcán. Entonces, me pongo a investigar y no hay calendario de siembra de América Central y Caribe. Por algo será, muchachos, por algo será. Entonces, seguí investigando y ya por la página 8 de Google, digamos, me aparece este calendario de siembra para América Latina y Caribe. Tiene todos los países divididos en regiones. Por ejemplo, México está dividido en cinco regiones, Argentina está dividida en cinco regiones y tiene para cada región, o mejor dicho, para cada país y para cada cultivo, cuál es el momento de sembrar en cada región. No es la panacea, porque tampoco te pone todos los cultivos del mundo, pero te pone algunos y te va a dar una idea de qué le podés pedir a tu región. Si vos querés exigir un poquito más a tu región, y ahí vas a tener que hacer tu experiencia, que es lo mejor que podés hacer. Acá arriba, en la letra I, y si no te das una idea de la letra I, en la descripción del video, te voy a dejar un link con el link a mi página, donde podés descargarte este calendario para América Latina y Caribe. Bueno, ya hice todo lo que puedo hacer para la gente de América Latina y Caribe, o mejor dicho, de América Central y Caribe. Ahora vamos al hemisferio norte y al hemisferio sur. El hemisferio sur propiamente dicho. Visión general de enero. Enero es un mes muy caluroso, ya lo sabrás. Y, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas se adormecen, no crecen las plantas. ¿Para qué? Para retener el agua y para retener la energía. Tu principal tarea en el mes de enero va a ser regar y vigilar la salud de tus plantas. No hay mucho más para hacer. Enero, en el hemisferio sur, no es el mejor mes para sembrar nada. Porque hace mucho calor, el sol pega muy fuerte. Entonces, si sembras, porque vas a sembrar, sembrá con una media sombra. Para proteger a tus plantines de que no se deshidraten con el sol. Cultivos que podés sembrar en enero, acá los tengo anotados. No me los sé, memoria. Zanahoria, acelga, espinaca, remolacha o beterraga para chile. Lechuga, escarola, achicoria, perejil, cebolla, puerro, rabanito, nabo, repollo o col. Brócoli, coliflor, chauchas o judías. Maíz, frutillas o fresas, borraja, tajetes, copetes y ciñas. Tienes la tarea más linda de todas las que se pueden hacer, que es cosechar tomates, pimientos, zapallito, zucchini. Después también, en enero es el momento para cosechar las semillas de todos estos cultivos de hoja. Espinaca, kale, lechuga, rúcula. Como te dije anteriormente, si sembras, hacelo con una media sombra o podrías apoyarte también con luz artificial. Lo haces en tu casa adentro, con luz artificial. Si tenés que hacer trasplante de plantines, hacelo de noche, cuando no hay más sol. Regá bien, regá bien cuando haces el trasplante, regá bien a la mañana antes de irte a laburar. No te olvides de seguir entreturando tus tomates, de seguir podando chupones. Las hojas se te van a enfermar de tomate, de zucchini. Podá todas esas hojas que tengas enfermas con hongo. Y lo otro que tenés que hacer en la huerta durante enero es aplicar fungicida y insecticida preventivo. Es el momento para hacer algunas podas. Por ejemplo, podés podar la libustrina o el buxus. Podar las flores marchitas, cosechar las semillas de las flores, por ejemplo, de la caléndula. Y es el momento, es un buen momento para podar las herbáceas. Por ejemplo, la lavanda. Para hacerle un corte, como te expliqué en mi video, bueno, ahí le haces un corte para que vuelva a brotar en febrero y tengas más flores de lavanda, todo lo que queda del verano y parte del otoño. En enero tenés que duplicar el riego. Regá a la mañana y a la tarde, si es necesario. Vos testealo, pero es muy probable, si las plantas están al sol, es muy probable que las rega a la mañana y a la tarde. Si tenés riego automático, entonces regula la frecuencia, aumentale la frecuencia de riego. Regá, no necesariamente riegues más tiempo, pero sí regá más seguido. Bueno, también es muy bueno que apliques acolchados. Como te expliqué alguna vez, agarrá ideal un puñado de hojas secas bien picaditas, ponelo acolchado sobre la tierra para protegerla del sol, para que le dé sombra y para que mantenga la humedad y para que mantenga la actividad microbiana en el suelo. Si no tenés hojas secas, pedacito de cartón, maple de huevo picado, incluso podrías poner compost arriba del suelo, también. Si te sobra, bueno, pone compost. Yo, por ejemplo, lo que uso es de la pila de compost, lo que todavía no se compostó, eso, pasto seco, también podés poner. En enero las plantas se debilitan, porque lamentablemente con tanto calor se debilitan. Entonces ahí es donde te aparecen las plagas. Si el clima está seco, te aparecen los insectos, te aparecen las orugas, te aparece la arañuela roja, te aparecen las chinches. Y si el clima está húmedo, te aparecen los hongos. Pero algo te va a aparecer, o las dos cosas te van a aparecer. Entonces es muy importante que hagas tareas de prevención. Mantener las plantas bien podadas, sacar toda la maleza que hay alrededor, regarlas bien y aplicar fungicida e insecticida. También es muy importante que lo hagas en este mes. En síntesis, enero no es un mes de mucho trabajo, pero hay que estar atento al riego y a la salud de las plantas. En enero, en el hemisferio norte también es un mes de poca actividad. Las plantas también están dormidas y tu principal tarea va a ser planificar lo que querés sembrar en primavera e ir preparando esos canteros. Por ejemplo, podés empezar a aplicar compost, podés empezar a aplicar abonos, ir buscando las semillas, preparar los tutores y también es el momento de hacer algunas podas y trasplantes. Más o menos, depende del clima. Vas a hacer tu experiencia vos también, pero esto es lo que podrías sembrar. Tomate, pimiento, berenjena, papa o patata, zanahoria, apio, acelga, espinaca, remolacha o beterraga, lechuga, perejil, cebolla, puerro, rabanito, rúcula, arvejas, sogui, guisantes, habas y borraja. Pero te tenés que quedar a escuchar las aclaraciones porque si no vas a hacer... Esto está relacionado con los cultivos. Podés hacer los semilleros, pero los tenés que hacer a cubierto en tu casa o en un invernadero. Si los haces en tu casa, te los pones en una ventana mirando al sur, porque estás en el hemisferio norte. También podrías buscarte los papines para plantar en el huerto y los vas dejando en la mesada de tu cocina para que vayan empezando a brotar. Si vas al supermercado y te compras una papa, no siempre va a brotar, entonces ya lo vas preparando para no tener sorpresas cuando sea el momento de sembrarlo, el mes que viene o el otro. Tenés que tener mucho cuidado con las heladas y la nieve, así que lo que tengas sembrado, seguramente cultivos de hoja que tengas sembrado en el huerto, protégelos con malla antihelada, con plástico o con un mini invernadero o un túnel. Y también está bueno si colocás acolchado, muy parecido al verano, si colocás acolchado en la tierra para proteger a las raíces y al suelo de que no esté tan frío y no le pegue el hielo. Si tu invierno no es tan fuerte, es un buen momento para podar tus rosales. Y también es un buen momento si tenés que trasplantar árboles o tenés que trasplantar rosales, también es un buen momento ahora hacerlo en enero. Enero no es un mes donde haya mucha actividad de plagas y hongos, así que ahí estás tranquilo. Tenés que regar menos y si tenés un río automático también ajustarle la frecuencia, no sea cosa que tengas todo el jardín inundado y se te pudra todo. Acordate que esto es una referencia que va a depender mucho del clima y de tu región. No es todo lo mismo y al final todo esto es una guía para que vos hagas tu propia experiencia. Y para esto, para que entiendas más el tema del calendario de los cultivos, yo te voy a dejar acá un video que hice hace un año sobre cómo hacer un calendario de cultivo para vos. El calendario de cultivo para vos, bueno, acá te lo dejo. Miralo porque está muy bueno y es poco valorado en la comunidad. Y acá te dejo el botón para que te suscribas si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de cosas del jardín.